Oh, caro, loco estoy por ti, mas si me dejas, que será de mi Oh, caro, por tu amor lloré, si no me quieres, yo me moriré Nunca llegaré a querer a otra, porque te amo a ti Y que no piensas, ya nada más partir Siempre te amaré querida amiga, con perriente ardor Oh, caro, yo te doy mi amor Nunca llegaré a querer a otra, porque te amo a ti Y que no piensas, ya nada más partir Siempre te amaré querida amiga, con perriente ardor Oh, caro, yo te doy mi amor Oh, caro, yo te doy mi amor Amén Amén